Bienvenidos a los espacios cósmicos de la oveja eléctrica en donde hoy hablaremos del arte de contar la ciencia con Javier Santaolalla. El divulgador español es todo un fenómeno de la difusión masiva de la ciencia con millones de seguidores en las redes sociales donde explica de forma amena y sencilla los nuevos descubrimientos de la ciencia. ¿Qué pasaría si nos cayéramos en un agujero negro? ¿Cómo conseguir novia o novio usando la ciencia? Habla igual de trucos para aprobar los exámenes que de ondas gravitacionales. Hoy conversaremos con Javier Santaolalla sobre cómo se encendió su pasión por la ciencia. La formación de ingeniero en telecomunicaciones, su doctorado en física de partículas y su trabajo en la Organización Europea para la Investigación Nuclear donde vivió el descubrimiento del bosón de Higgs son estaciones clave de una vocación que contagia a los jóvenes en la búsqueda del conocimiento. Pues querido Javier, nos da mucho gusto encontrarnos aquí en los escenarios cósmicos de la oveja eléctrica. Bienvenido. Un placer, verdaderamente inspirador y un honor para mí estar aquí. Oye pues Javier, hablemos del arte de contar la ciencia y de cómo empieza y esto a veces está vinculado a ciertos momentos que tenemos en la infancia, en la educación, en la escuela, en donde de repente se nos enciende la mirada porque hemos entendido algo o porque estamos intuyendo algo profundo sobre nuestra vida, sobre lo que nos rodea. Hablemos de ese inicio en la curiosidad de la ciencia. Y qué bonito es, ¿verdad? Yo tengo recuerdos muy vividos. Yo soy de Islas Canarias, ¿ubicas? Sí, sí, claro. Y sabes, bueno, que es uno de los lugares con mejor cielo nocturno del mundo. Así es, para observar las estrellas de manera asombrosa. Y había un día de puertas abiertas del observatorio y fui allí y un astrónomo me mostró el telescopio y recuerdo perfectamente ver las imágenes de las estrellas, ver el telescopio como giraba y es un recuerdo que nunca olvidaré y que me hace reforzar mi propia profesión porque me doy cuenta del poder que tiene que te muestren las cosas de esa manera. Y sobre narrativa, sobre historia, recuerdo un día, mi hermano, dormíamos juntos. Yo siempre admiré mucho a mi hermano, lo sigo admirando, fue una persona muy inteligente y estas renacentistas, no juegues con él al trivial. Bueno, tú sí, porque sabes mucho, pero yo no. Sabes el trivial, ¿no? Ese juego de preguntas. Sí, sí, sí. Porque lo mismo te responde una pregunta de arte, de deporte, es una persona que lee mucho. Y siendo pequeño recuerdo que estando en la cama me contó la historia de un científico que consiguió ganar el premio Nobel por fallar su predicción. Y resultó ser esa historia de, imaginándose a una persona en un tren lanzando una piedra y se preguntaba, ¿esa piedra va a ir a la velocidad de la piedra más la del tren? Y se preguntó, ¿y si enciende una linterna, a qué velocidad va a ir la luz? ¿Será la velocidad del tren más la luz? Lo fue a comprobar, vio que no era correcto y por ese fallo le dieron el premio Nobel. Y yo me quedé como, ¡guau! Tengo que entender mejor eso. Y fue una historia que hoy la entiendo mucho mejor. Es el experimento de Mike Hudson y Morley. Y sin duda me dio la fortaleza de este concepto de qué poder tiene una historia bien contada. Y bueno, cuando estamos hablando de observar las estrellas, el físico Werner Heisenberg decía que el infinito está más cerca de los que miran el mar. Pero en este caso también creo que podríamos hablar del océano cósmico y de los que miran las estrellas. Hablemos de esa búsqueda de lo que se sale de los límites, de eso que realmente a veces aparece como infinito y que tiene que ver con esta sensación que te dejó marcado precisamente al empezar a observar las estrellas. Sí, y es bonito pensar que hay muchos infinitos. Está el infinito del mar, está el infinito de las estrellas, está el infinito del interior nuestro, está el infinito del concepto, del pensamiento, de las matemáticas, del abstracto. Hay tantos infinitos y todos ellos se inspiran. Y es verdaderamente poderosa esa imagen del infinito porque lanza la mente mucho más allá y genera muchas conexiones. Yo particularmente con las estrellas tengo esa conexión de mirar al cielo e imaginar y de hecho me inspiran muchísimo porque cuando uno mira las estrellas encuentra primero dos conexiones muy bonitas, la típica de Carl Sagan, de esa es nuestra casa, somos pueblo de estrellas, pero incluso voy más allá porque mirando las estrellas uno está siendo consciente un poco del lugar que ocupa en el universo. A mí me sirve no solamente para entender el concepto de qué es hacer ciencia sino como filosofía humana. Yo entiendo mejor mis retos, mis circunstancias, mis problemas humanos cuando miro a las estrellas. De hecho, para mí es un buen reflejo para entender quién soy yo, mirar al cielo y reflexionar. Y en este viaje, por supuesto, estuviste en el CERN, en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, en el gran colisionador de hadrones y hablemos entonces de ese tránsito de encontrarte con esta sorpresa y este asombro de explorar también el océano de lo pequeño porque parece que no, pero las distancias abismales entre partículas nos hablan de otra forma de localizar esa sensación de infinito no viendo las estrellas sino jugando en el mundo de lo diminuto, del vacío tremendo que nos rodea. Hablemos de eso y luego del tránsito a la pasión por comunicar. Pues has dado cuenta de otra de esas claves que he tenido en mi vida, otro de esos momentos de eureka que yo experimenté leyendo. Recuerdo perfectamente el libro, recuerdo perfectamente cómo fue. Esa imagen de la serpiente que se mordía la cola, Oroboros, en un libro de física que se llama, no recuerdo, El cosmos en la palma de la mano, de Manuel Lanzano Leiva. Así es. ¿Lo conoces? Sí, 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 él estuvo aquí en la hueca eléctrica. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí. Pues en ese libro, precisamente, yo estaba en esa época que estaba descubriendo la física, pues yo la descubrí por los libros. En este libro él decía, qué bonito cómo según exploramos escalas mayores, acabamos volviendo a lo pequeño. Y cómo para entender el Big Bang, necesariamente tienes que entender las partículas. Y ahí me enamoré de las partículas. Las partículas fueron para mí el punto de conexión con la física inicial, fue como digamos el flechazo auténtico con la física, por dos razones. Una, porque me dio la concepción, yo como ingeniero y como persona anclada en la ciencia, el hecho de que hubiera un orden en la materia me resultaba muy satisfactorio. Y entender que había una clasificación de partículas muy pequeñas, esa forma de entender el mundo como una compilación de elementos mínimos que dan estructura a la realidad, me pareció un pensamiento poderosísimo. Y por otro lado, cuando me di cuenta de cómo esa conexión que nos lleva de lo pequeño a lo grande, me pareció preciosa. Me enamoré de esa idea. El asombro que se enciende en la mirada al asomarnos a lo inconcebiblemente pequeño y lo inconcebiblemente grande. Después del corte, seguiremos conversando con Javier Santaolalla en La Oveja Eléctrica. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que impulsa CONACYT hoy en día en nuestro país. Pues querida Aura, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la salud, ¿no? Sí, justamente hoy les quiero platicar del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia de Leucemia Infantil que busca investigar la complejidad de la enfermedad. Cada año, entre 6.000 y 7.000 niñas, niños y adolescentes mexicanos son diagnosticados con cáncer. El 51% son casos de leucemia linfoblástica aguda. La leucemia es el cáncer que tiene su origen en la médula ósea y el PRONAI de leucemia infantil quiere investigar la supervivencia, las tasas de mortalidad y las recaídas tempranas, así como los factores clínicos y socioambientales que influyen para implementar una detección temprana y predecir el riesgo de la enfermedad. El Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia de Leucemia Infantil se hace con apoyo del CONACYT. Por medio de estudios, estrategias biotecnológicas y de innovación se buscará implementar modelos y prototipos para la prevención y el tratamiento. En su primera fase, el PRONAI de leucemia infantil hará un pilotaje en los estados de Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. Para 2030, la Organización Mundial de la Salud busca incrementar al 60% la curación de niñas y niños con cáncer, un objetivo que se alinea a las investigaciones del PRONAI de leucemia infantil. En México, solo el 50% de los infantes con leucemia logra sobrevivir, mientras que en el resto del mundo el indicador supera el 85% de sobrevivientes. ¿Cómo ves la información, Pepe? Pues la verdad, me parece muy importante saber que el conocimiento y la investigación hacen y harán la diferencia. Como siempre, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica, querida Aura. Muchas gracias, Pepe. En un parpadeo cósmico, volvemos a La Oveja Eléctrica para seguir conversando con el físico español Javier Santaolalla sobre el arte de contar la ciencia a millones de jóvenes que buscan abrir su mirada a la aventura del conocimiento. Como de rayo con tintes verdes y dorados que encienden nuestras miradas, estamos de regreso en los escenarios cósmicos de La Oveja Eléctrica en donde estamos conversando con el físico Javier Santaolalla, quien es considerado el mayor divulgador científico español en la red. Javier llegó a tener más de dos millones de seguidores en sus canales de YouTube. Sin embargo, decidió cerrar sus espacios en esa plataforma para no quedarse en su zona de comodidad y ser fiel a su búsqueda de la emoción narrativa de la ciencia. Yo personalmente descubrí muy tarde la física y es una cosa que siempre me ha dado rabia. Yo no he pensado muy inquieta, muy curiosa y ningún profesor se me acercó y me dijo léete este libro o te voy a contar esta historia. No tuve ningún momento de toda mi educación en la que nadie se me acercara a explicarme las cosas de forma diferente. Descubrí los agujeros negros con 22 años leyendo a Hawking, cómo no me contaron eso en la escuela o no me contaron nada del Big Bang, del universo de la expansión. Nos ahogaban en ecuaciones para resolver sistemas que ya todo el mundo conoce de palancas y demás y nunca nos hicieron soñar o explorar otras dimensiones científicas con preguntas abstractas o con ideas más allá del libro de texto y me di cuenta de que qué bonito habría sido que alguien con 14 años me hubiera contado eso y toda mi carrera o gran parte de mi carrera va volcándome en imaginarme a mí mismo contando a mí y me voy a echar a llorar porque es muy bonito contarme a mí yo de 14 años cosas de ciencia ah qué bonito entonces cómo me habría gustado a mí que me hubieran contado con 14 años a mí y cómo me habría puesto yo los pelos de punta si me hubieran contado las cosas que yo ahora sé de la forma en que a mí me gusta que me cuenten entonces es un viaje en el tiempo hacia mi infancia sabiendo que todos todos hemos tenido una infancia en ciertos aspectos similar y que todos tenemos ese mismo niño curioso que tiene ganas de saber entonces ese ha sido el verdadero núcleo de mi carrera el hablarle al Javier Niño que está escondido ahí que es tímido pero que tiene muchas ganas de saber y sin embargo tú siempre estás en la búsqueda de nuevos caminos ya que has encontrado nichos interesantísimos de atracción masiva verdaderamente poderosa de repente dices no las redes sociales no no es todo lo que yo estoy buscando hablemos de ese de esa búsqueda si y he encontrado casualmente que no guiado por dinero o guiado por alcance o ciertas cosas sino guiado por mi propia búsqueda lo otro viene detrás es es ha sido una un descubrimiento muy curioso como valorando ciertos parámetros que en principio no son los más apropiados para conseguir esos objetivos realmente resultan ser los mejores porque en el siglo XXI la gente quiere historias naturales o historias auténticas de gente auténtica que tenga conexiones auténticas con la realidad como son las de ellos ellos también son personas curiosas que investían sobre ellos mismos y con eso creo mucha conexión con las personas es muy interesante porque esto me remite a Joseph Campbell este gran estudioso de los mitos que decía sigue la felicidad de tu proyecto de conocimiento follow your bliss decía sigue eso que te da felicidad que te has relacionado profundamente con tu búsqueda y todo lo demás pues viene detrás y en este marco pues hasta renuncias a situaciones que ya estabas en la comodidad por decirlo así de un nicho en donde estabas masivamente abierto a todo y de repente dices no tengo que tengo que volver a explorar hablemos entonces ahora donde se mueven estas exploraciones pasan de las redes sociales adonde de nuevo cuando uno mira las estrellas se da cuenta que somos tan efímeros y nuestra vida es tan anecdótica que que sentido tiene si no la vives de la forma máxima en el buen sentido vivirla al máximo en el buen sentido porque somos eso una anécdota cósmica cuando mira las estrellas dices ¿por qué no me voy a arriesgar a ser feliz si soy eso? una nota a pie de página dentro de un libro mucho más grande y en ese sentido todos los proyectos están guiados por eso mismo por la curiosidad por la felicidad por las ganas de encontrarme en un entorno nuevo retos personales en este caso lo que me pasó con YouTube en particular y en el proyecto en general mío es que me sentía encarcelado por mi propio personaje eso es a la vez que me sentía demasiado cómodo y tengo que encontrar un nuevo estímulo para que me disparen nuevas realidades nuevas ideas encontrar nuevas narrativas necesito precisamente eso el estar empujándome a la oscuridad para encontrar nuevas luces y fíjate que en ese marco es muy interesante que hayas utilizado el humor como un recurso en monólogos que tienen que ver con ciencia y que te estés moviendo también al estudio de la literatura y de las humanidades como otras formas de complementar nuestros conocimientos yo vivía en Suiza en Genebra estaba en el CERN y me daba cuenta de cómo contrasta culturalmente nuestra forma de entender la vida a través del humor la alegría es cliché pero al final resulta en una realidad que yo empecé haciendo mi primera divulgación fue haciendo visitas guiadas en el CERN y lo mismo venía un grupo de 20 alemanes que me venían 20 colombianos que me venían 20 asiáticos y uno rápidamente pues obviamente que los clichés están pues un poquito exagerados pero hay cierta realidad dentro de ellos y me di cuenta cómo nosotros nos comunicamos y nos entendemos mucho a través del humor y esa fue mi primera apuesta voy a usar el humor porque es una herramienta que yo vi que vincula mucho en nuestro carácter latino con las personas y a la vez era una herramienta que me conectaba muy bien con mi yo interior mi objetivo mayor en la vida dentro de mi profesión es conseguir ya no predicar entre ya la persona que ya está que ya está convertida sino llegar a nuevos públicos es como el verdadero reto de mi trabajo y la historia y la literatura tienen ese poder de llegar a los márgenes que la ciencia muchas veces no consigue alcanzar y en ese sentido pues yo creo que generan esa vinculación tan bonita que tú de forma muy bonita consigues generar y que yo como aprendiz espero algún día dominar seguiremos conversando con Javier Santaolalla autor del libro El bosón de Higgs no te va a ser la cama mientras tanto vamos a una sección que nos enciende la mirada con el mundo del arte y la ciencia con nuestra querida compañera Miriam Moscona querida Miriam Moscona de nuevo un gusto encontrarnos aquí en Oveja Eléctrica para hablar de paisajes ocultos que están más a la mano de lo que nos imaginamos pues tan a la mano que ahí los tenemos adentro aunque no siempre nos paseamos por ahí solo los grandes meditadores como tú sabes bueno sí en efecto vamos a hablar de ciertos bosques Pepe pero no son los bosques noruegos de los Beatles son bosques que pueden abrirnos otras puertas de conocimiento y otras puertas de percepción ahí más que los Beatles estarían los doors los doors sí claro lo cierto es que bueno tenemos adentro nuestro todo un mundo funcionando del que nos olvidamos cierto y de eso va nuestra colaboración del día de hoy un grupo interdisciplinario de físicos y biólogos ha desarrollado una nueva y revolucionaria técnica de microscopía que por primera vez permite obtener imágenes de todas las células dentro de un área determinada del tejido cerebral vivo su principal valor es que logra imágenes de todas las células vivas no etiquetadas en un área cerebral específica cosa que hasta ahora era imposible este nuevo método permitirá mejorar la información que se obtiene y expandir el conocimiento de la biología del cerebro y avanzar en nuestro conocimiento de las funciones cerebrales ahora vale la pena internarse por este bosque de ramificaciones raíces y frutos que producen un encantamiento parece el interior del planeta al que llegó el principito de Sanexupery esta imagen nos permite hablar de cómo nuestros cerebros calculan nuestros cerebros son ordenadores que funcionan usando un sistema de células llamadas neuronas y que intercambian información usando señales químicas y eléctricas los investigadores han descubierto que ciertas células en la corteza cerebral humana transmiten señales de una manera que no se ve en las correspondientes células de otras especies y que no le digan que no le cuenten los cerebros humanos tienen una corteza gruesa especialmente la segunda y tercera capas de la superficie estas capas contienen células cerebrales con muchas ramas llamadas dendritas que las conectan e intercambian información con otras células cerebrales transmiten información mientras que imágenes del cerebro vista hasta el microscopio transmiten belleza hasta la oveja quiere internarse por esos bosques arte y ciencia en la mirada encendida de Miriam Moscona después de un parpadeo volvemos a la oveja eléctrica en donde estamos conversando con Javier Santaolalla sobre el arte de narrar la ciencia como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina el océano del conocimiento estamos de regreso en la oveja eléctrica en donde estamos conversando con Javier Santaolalla sobre su búsqueda de conocimiento su búsqueda por compartir miradas que se encienden con nuevos horizontes hablemos de esos momentos en los que esta comunicación de alguna manera te hace ver que hay un eco profundo con la gente con la que estás en contacto creo que no hay nada decía Eli Bissell un gran escritor que no hay un momento más importante en la educación que ese momento invisible pero real en el que se enciende la mirada de una niña o de un niño porque ha entendido algo o porque ha captado un trozo de belleza a ti te toca en estas pláticas en estos programas que tú realizas tener esos contactos hablemos de algún momento así que verdaderamente te ha conmovido profundamente por el poder que tiene la narrativa del conocimiento en otras personas que bonito de nuevo porque ciertamente son cosas que yo he desarrollado intuitivamente no he ido a tanta literatura como tú pero intuitivamente he desarrollado muchas intuiciones que luego le pones palabras y digo wow de hecho voy a publicar un libro ahora en septiembre y yo cuento en este libro como sentía como mis ojos brillaban cuando leía un libro de Hawking que fue el que me arrastró hacia la física de forma inevitable o sea fue como un agujero negro que me lanzó no pude evitar aunque intenté agarrarme para no caer no pude fue unos ojos brillantes míos que noté que caían en esas páginas de forma como un torrente y eran esos mismos ojos que yo veía brillar en el CERN cuando daba esas visitas guiadas venían 20 jóvenes 18 se dormían pero yo notaba dos que estaban así y como brillaban los ojos me di cuenta de que poder tiene las historias contarlas bien que poder tiene transmitir algo con pasión o sea podemos realmente transformar vidas tocarlas como tocaron la mía y como se tocan millones de vidas con pequeños momentos que realmente luego son tan significativos así que sí me llevo mucho por la curiosidad en particular la curiosidad ahora me lleva a encontrar nuevas formas de entender la realidad porque la realidad científica la conozco ya bastante bien después de varios años entendiendo la industria científica en todo su esplendor desde lo que viene a ser la generación de conocimiento hasta ya la parte más aplicada o industrializada del conocimiento pero me interesa entender ahora otros mecanismos de entender la realidad desde lo místico a lo puramente artístico quiero entender porque un místico conecta a través del nirvana con la realidad quiero entender porque hablan de que todo el universo está conectado que quieren decir con que todo es uno porque Heisenberg no, Sagan decía que somos la forma que tiene un universo de entenderse a sí mismo necesito explorar esas vías que dentro de las ecuaciones muchas veces no hay cabida y que hacen que la propia experiencia de la realidad sea mucho más rica entonces curiosamente voy a recorrer esos caminos o pretendo recorrerlos y creo que recorriéndolos yo pues generalmente he descubierto que consigo generar esa somos legión exacto creo que creo que una constante en mi trabajo es soy un curioso que da palos a intentar entender alrededor y me di cuenta de que al hacer así mucha gente empieza a hacer así y juntos no me siento tanto como un predicador o como un vocero sino como una persona más de un colectivo que a lo mejor consigue a través de sus movimientos de manos contagiar esos mismos movimientos compartir los sueños de la tribu querido querido Javier de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia y tu viaje de asombro del niño que todavía llevas por dentro muchísimas gracias por tu presencia se trata de compartir los sueños de la tribu la búsqueda de nuestro querido Javier Santaolalla por compartir nuevos horizontes no para en estos días desarrolla proyectos como amautas en donde explora la aventura del conocimiento en cursos con especialistas en diversos campos de la ciencia desde la biodiversidad marina y el cambio climático hasta la neurociencia las células madre y los agujeros negros un gusto la presencia de Javier Santaolalla un sincero buscador de conocimiento aquí en la oveja eléctrica y bueno y ahora pasamos a una sección con otro gran buscador de conocimiento al grado de que le canta con alegría y pasión estamos hablando de nuestro querido Fernando Rivera Calderón pues querido Fernando Rivera Calderón ¿qué nos traes el día de hoy? pues estoy muy enojado con la ciencia Pepe porque si nos explica todo pero hay explicaciones que ni al caso por ejemplo cuando nos explica como dos objetos enamorados se atraen por la fuerza de gravedad y el impulso y de repente chocan y se rompen todo incluido el corazón y eso no se vale ni aunque lo diga la ciencia Pepe no te pongas así te voy a cantar una canción ya te estoy poniendo triste a ti también me llego la fuerza de gravedad que impulsa mi corazón iba a tal velocidad que no pudimos evitar la colisión chocamos por las leyes de Newton y nos rompimos maldito Newton hoy las cosas han perdido su color es la ciencia que transforma el amor en el dolor parece un coro pero en realidad son perros llorando de dolor Pepe así que sigue sigue aullando por favor como los perros del cuento de Ítalo Calvino en Cosmicómicas que duermen que lloran y aúllan por la pérdida de la mujer amada igualito estoy yo así que con tu permiso ¡Aú! 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 ¡Aú!